En dos amores estoy perdido, discúlpame pero no sé qué hacer, si quiero estar con ella quiero estar contigo Épale chamo Cristian Épale papilo Perro compay, tú estabas como perdido, vale Perdido, se ha pegado, vale, perdido están los del otro bando, yo qué va Y madre, dónde andaba metido entonces pues En mi casa papilo, alejado de todos los problemas, sin uno estaba opinando nada yo Compay, yo te he extrañado, vale, hasta que por fin te veo, yo te quería hacer una pregunta chamo Cristian Qué me vas a estar preguntando papilo, tú no te cansas, yo no te pago la pregunta, déjame tranquilo Compay, déjale extra y responda, ah, cómo está con tu novia, cómo anda con tu novia Con mi novia, todo fino vale, todo fino, yo no me puedo quejar papilo Ah, eso significa que entonces ya dejo de montarte cacho Que no me puedo quejar Bueno compay, entonces quién te entiende a ti, vale No papilo, yo no me puedo quejar Y llégate a quejar para que tú vea, oíste, llégate a quejar, papilo ve Se llega a quejar y tú me dices, oíste, que yo sí lo bateo, sí, yo lo bateo Está viendo papilo que yo no me puedo quejar, vámonos Ay, velo, aparte de cacho contento sometido, ay, Lulú